Y fui hasta la ciudad de Fort Myers para conocer la recicladora más grande de nuestra zona y saber también paso a paso de qué manera segura, confiable y responsable hacen este proceso. Garden Street tiene una historia larga y establecida desde 1960 en servicios de reciclaje, logrando hacerlo de manera confiable y respetuosa con el medio ambiente. En 1989 en la ciudad de Fort Myers se inauguró el primer Garden Street y el único reciclador en el área, que procesa con total seguridad cada material, según sus necesidades, como metal o líquidos peligrosos. Para conocer más sobre reciclajes de vehículos le vamos a explicar cómo los autos viejos llegan a este lugar, terminan siendo un cuadro de hierro o aluminio. Cuando reciben los autos viejos, el primer paso es drenar los fluidos y se aseguran que no queden residuos de líquidos peligrosos. Luego movemos el carro a nuestro lote Yupulit y allí puede extraer la pieza que necesita. Y se une a los más de 900 vehículos organizados por marcas, para el fácil acceso de los visitantes de poder extraer la pieza necesaria para reparar su vehículo. Cuando ya no hay repuestos en buen estado en estos vehículos usados, las diferentes piezas de estos autos pasan por una trituradora que lo recicla en solo 16 segundos, logrando una apariencia como esta. Los materiales a reciclar están distribuidos por zonas y cuentan con máquinas adecuadas para lograr el proceso seguro. Garden Street, con los años, ha demostrado contar con la responsabilidad de ofrecer un reciclaje correcto. Reportó para ustedes Gaby Romero, de Latinos.